¿O ha servido de cambio de paradigma para ti para decir voy a enfocarlo de otra manera? A ver, hay una frase en coaching que es coaching no pedido, coaching no admitido. Y hay veces que vienen pacientes no por propia voluntad o coaches no por propia voluntad, sino porque el marido, la mujer, el hermano se empeñan en que tienen que hacer algo. Pero no están convencidos, ni a lo mejor están en disposición, ni quieren cambiar. Entonces, sí que me encontré un caso, lo que pasa es que al final sí que me lo llevé a mi terreno. Pero costó porque era muy mental, no tenía mucha fe ni en el desarrollo personal, ni en la psicología, ni en el coaching. Entonces, ahí sí que encuentras hueso duro de roer. Sí, sí. ¿Piensas que todavía está muy extendida la creencia entre la gente de que ir al psicólogo es que estás mal de la cabeza? Y perdona por la frase que es muy de tierra, pero hay mucha gente que lo piensa así, que no hace fácil ir a un psicólogo que yo no estoy mal. Afortunadamente, cada vez menos, porque además se está viendo a raíz de la pandemia, pero yo lo he notado a raíz de la pandemia. Hay una revolución en el tema del desarrollo personal, pero sí que hay todavía gente que asocia, pues, el acudir a un psicólogo, el acudir a un coach, con, pues eso, que tienes que estar muy mal para acudir a un profesional. Y no es así. Igual que vamos al gimnasio para cuidar nuestro físico, igual que cuidamos nuestra alimentación, es bueno ir a un profesional para cuidar tu salud mental, para evitar llegar a situaciones en las que de verdad necesites una medicación o necesites una terapia profunda. Es mejor prevenir, claro. Afortunadamente cada vez menos esa creencia, pero todavía, todavía existe, sí.